Bueno, bueno, pues a ver, algo está pasando muy interesante en plena escalada del conflicto Ucrania-Rusia y todo lo que está sucediendo. Cora del Norte lanza un misil intercontinental hacia el mar de Japón, pero aquí vienen varios puntos totalmente distintos a otros momentos. Primero, que es el misil intercontinental más grande de su historia. Obviamente la ONU ya reaccionó condenando esta situación. Obviamente Estados Unidos ya lo condenó, Japón también lo condenó y Corea del Sur incluso llegó a un paso más allá. Corea del Sur le dice a Corea del Norte que ya están listos para, pues básicamente lanzarles unos misiles de defensa y destruir la lanzadera de misiles de Corea del Norte. Obviamente esto está escalando muy rápido y es un tema que llama la atención. La Casa Blanca condenó el día de hoy rotundamente, dice, el lanzamiento de un misil balístico de largo, dice, de largo rango, de largo alcance por parte de Corea del Norte. También ha pedido a Pyongyang que se preste a las negociaciones serias sobre su desnuclearización. O sea, básicamente lo que le están pidiendo es lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo y Corea del Norte no le ha importado. También por otro lado, cuando platicaron con Donald Trump, Donald Trump pues prometió desbloquear ciertos boicots que nos hicieron económicos y por eso Corea del Norte decidió continuar con esta situación. Que no lo justifica, bueno, eso puede ser, pero definitivamente la promesa no se cumple y la desconfianza se genera. Por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el mismo portavoz dice, no llegó, no llega a confirmar en el comunicado el misil balístico intercontinental como tal, sino simplemente condenan el misil balístico. Dice, el proyectil describe como un misil balístico de alto rango, más no especifica algo más de parte de Estados Unidos y lo que se sabe pues es que este misil es histórico, es el primero de este, digamos, nivel. Hay algunos reportes que no hablan de uno, sino que hablan de varios lanzamientos. Vamos a esperar si esto se puede confirmar y lo estaré comentando a detalle, pero reportes sobre todo de Asia aseguraban que no era uno, sino que eran varios misiles. Eso lo vamos a aguantar un ratito más. Dice, este lanzamiento supone una violación descarada de múltiples resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y sube de forma innecesaria, dicen, la tensión. También supone un riesgo de desestabilización para la región en Asia. Estados Unidos habría urgido a los países cercanos a estar atentos y asegurarse de que, bueno, pues no se rompa, no se violen los acuerdos. Volver a la mesa de diálogo sería importante, aseguran. La puerta de la diplomacia no se ha cerrado, dice, pero deben inmediatamente cesar este tipo de acciones desestabilizadoras. Bueno, pues así está el asunto. El misil habría recorrido aproximadamente 1,100 kilómetros y habría alcanzado una altura aproximada de 6,000 kilómetros. Entonces, esto según lo dice el ministro del Ministerio de Defensa de Japón. Este tipo de ensayos cada vez son más complejos. Técnicamente, pues muestran que han mejorado bastante este tipo de lanzamientos. Y obviamente, pues la reacción de hoy de parte de Estados Unidos, de Japón, de Corea del Sur, de la misma ONU tan inmediata, tan rápida, hace pensar que la preocupación ahora sí va en serio. Seguimos informando a detalle cómo va este y otros temas en un momento más.